Dice Erick de Guatemala, pastora Consuelo, ¿por qué hay iglesias cristianas que la mujer no puede vestir pantalón o maquillaje? Iglesias que sí lo permiten. Yo creería que nos hemos quedado como en lo de afuera. Y Dios es mucho más profundo que un metro de tela en la falda. Yo creo que tenemos que darle a cada cosa como su valor. Y es tan sencillo que pues para pecar cualquiera se levanta la falda. O sea, no es problema. El largo no es lo que nos da la salvación. Yo pienso que se han quedado como en la parte externa. Y a pesar de que creo que no tenemos autoridad para juzgarlas, las diferentes iglesias. Yo creo que sí es importante tener en cuenta que yo veo a veces iglesias donde esas mujeres se ven espantosas. Pobres maridos. ¿En qué momento esas jovencitas van a conseguir una pareja si parecen, mejor dicho, peinadas a escobazos? O sea, yo sí creo que que Dios nos hizo bellas y yo pienso que tenemos que cuidarnos y tenemos que arreglarnos y tenemos que resaltar las cosas lindas que Dios nos puso. Yo creo que eso de la falda y eso del no maquillaje, unos buenos aretes ayudan, un buen pañete en la cara ayuda, amiguita. No se quede así feita porque es que eso no es tan bueno. Bueno, pero si no se pone maquillaje no quiere decir que sea fea. Correcto. Porque también puede ser muy espantoso. Al menos agraciaditas. También puede ser muy espantoso exagerar y no tener pudor en la iglesia. Yo soy libre de esas cosas. Yo salí del mundo pentecostal. Pero también veo el extremo. En la iglesia, en la casa de Dios hay que tener pudor. Hay que vestir bien para el Señor, no para enseñar. Y especialmente las personas que están en el frente, coro y cantantes y predicadores, deben de reflejar la gloria, no la carne. Entonces, no nos vayamos al extremo. Una persona que no se pone maquillaje no es fea. Si hay personas que deben hacerlo, está bien si lo hacen, pero quiero tener cuidado aquí de señalar de que ahora no estemos poniéndole a esas personas como que no tienen hermosura, porque simplemente no se ponen un arete. Pastor Otoniel, te vi sonriente. Yo creo que ayuda mucho a mejorarla. Es que yo no creo que haya mujer fea. Para serle honesta, no creo que haya una mujer fea. Para serle honesta, creo que hay mujeres desarregladas, que eso es bien diferente. Ok. Pastor Otoniel. Se nos fue la audiencia. No le oí, Pastor Otoniel. Algo le hiciste. Aquí estoy. Aquí lo sentiaste. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdón, fue que aquí se me entró una llamada y de repente lo boté. Pero mire, lo que pasa es que quiero tener cuidado con lo que se está diciendo. Creo que el balance lo trae Orlando. Al mismo tiempo, lo que la pastora acaba de decir es bien subjetivo, porque hay mujeres que piensan que se ven hermosas como como están allí. Y hay hombres que le gusta. Yo cuando tengo amigos pentecostales tradicionales, podemos llamar a nosotros que son felices con sus esposas, con el pelo largo y sin maquillaje y las ven hermosas y no debe haber ningún problema con eso. Yo creo que en realidad, si nos vamos a la pregunta, bueno, hay denominaciones que permiten una cosa o la otra. Y yo creo que tenemos que remitirnos también a la pregunta anterior. Yo creo que uno no es más santo porque tenga aretes ni menos santo porque los tenga. Y también no es más santo porque nosotros tengas y no eres menos santo. O sea que yo creo que uno debe buscar la iglesia de su predilección, de su estilo. No debe hacer de eso una doctrina. Lo que no me agrada es señalar que el que no tiene el que está con maquillaje se va para el infierno y el otro es un religioso recalcitrante o malo, porque la realidad es que le soy honesto. Yo creo que en la iglesia de hoy necesitamos un poquito más de los que no usan maquillaje, porque yo creo que hoy la iglesia se ha ido demasiado liberal y la iglesia se ha ido demasiado con esta sensitividad y con la ropa que queremos atender a todo el mundo y que queremos. Y yo le soy honesto, yo me crié en esa iglesia tradicional y de vez en cuando quisiera volver a esa iglesia y quisiera volver a esa iglesia y quisiera volver a esos detalles. Y yo creo que la formación que se da en esas iglesias de la disciplina, de ese trabajo de adentro, de interno, de una relación con Dios es digna de admirar. Esa es mi opinión, verdad? Y me alegro que haya sido Orlando el que haya salido primero a decirlo. Se puede ser equilibrado. Yo pienso que el equilibrio es lo más lógico. Es lo más lógico en todos los ámbitos. No solo en este, sino en todos los ámbitos el equilibrio. Exactamente. Dice aquí... Lo que no sé, yo entiendo lo que están diciendo los dos, pero ¿dónde está...? O sea, ¿quién soy yo para saber si una mujer que se arregla de cierta forma o la dejan arreglarse de cierta forma? Hablo de la iglesia. Es que el juzgar es lo complicado, Jonás, porque recordás el ejemplo que puedes sobre... Que te presenten a una mujer de Dios que use pantalones. Ese ejemplo que tú usas es muy claro al respecto, ¿verdad? Sí, una vez un pastor de una iglesia donde no dejan que las mujeres se pinten y estaba criticando mucho enlace porque salían las mujeres con aretes, pantallas, le dicen, creo que en Puerto Rico, ¿verdad? Y salían pintadas y con el pelo corto. Entonces me dice, es que una mujer de Dios... Entonces le digo yo, pero me dice, enséñeme una mujer de Dios que se corte el pelo y que se maquille y todo. Le digo, Juanita, mi esposa. Me dice, no, no, una mujer de Dios, me dice. Entonces, ¿cómo se hace, verdad, en estos casos? Yo creo que Dios ve el corazón y uno... O sea, entonces, se pongan mucho o poco maquillajes, el corte del pelo, pantalones de mujer, la mujer, ¿verdad? O la falda, o sea, yo creo que... Ella lo está haciendo para el Señor y está yendo a la casa de Dios. Y, ¿verdad? Sí creo en el pudor y sí creo que... Pero a veces se le va, ¿verdad? No sé, hay que saber... Se le va la mano. Sí, pero eso es muy subjetivo, ¿verdad? Para lo que a mí, mira, se le fue la mano, otro dice, no, hombre, está bien, está normal, qué sé yo, ¿verdad? Es muy subjetivo. Y de todas maneras, los pantalones son diferentes los de mujer que los de hombre. Sí, correcto. Entonces, no es que nos estemos vistiendo de hombres, es que hay pantalón para la mujer. Correcto. Y con estos fríos, pues, son espectaculares. Sí, más ahí en Bogotá. Ok, dice aquí, Johanna, desde México. Dice, tengo un hermano que es muy necio y se droga mucho. Hace cosas que no están bien y no hay respeto para mis papás. ¿Cómo puedo ayudarlo yo con su hermana? Dice ella, desde México, Pastor Orlando. Sí, eso es muy complicado para mí dar un consejo, porque hay algo ahí más general. Lo que sí es seguro es que no es la voluntad de Dios que esa situación esté presente en el hogar, que no haya paz y que haya ese conflicto. También puedo dar un ejemplo de un caso en el que no hacer nada en términos de juzgar y tomar acción para corregir a largo plazo puede hacer peor. Me refiero al caso de alguien que tenía más o menos esa misma situación, drogas, y comenzó a hacer muchísimas cosas, abusando de familias, hasta su papá le dio golpe. Entonces, es un asunto de que la familia busque ayuda profesional, pastoral, que esté unida y que no se quede en el limbo en este asunto. Está pasando, debe haber acción. Lo que eso sea, pues va a depender de muchas cosas. Traer todo en contexto, pero no lo deje así. Ore, pero también accione. Busque a alguien que le pueda examinar cuál es la situación. Quizás esta persona deba de salir, quizás se pueda quedar y entrar en un proceso de recuperación. Mucha información que no tenemos, pero no lo deje así. Vaya a buscar ayuda, a ver qué y cómo puede el Señor ayudarles a que esa situación no se ponga peor, que esta persona reciba la ayuda que necesita y que haya paz en el hogar. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias!